Amor Amor Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerma Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los deseos Que conocen los besos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándolo Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Porque yo he nacido pa' quererte Rey, déjame abrazarte para siempre ¡Gracias a mi manera! ¡Gracias a mi manera! Gracias por ver el video